El presidente del Frente de Defensa de los Intereses, don Mergillo López, está presentando como tiene que ser en cumplimiento a la ley, la solicitud para pedir garantías de autorización para una movilización que se va a cumplir el próximo 18. ¿Es así, don Mergillo? Sí, muy buenos días y muy buenos días a la población por la CIMA. Como usted verá, hay que cumplir legalmente, como dice nuestra norma legal, el procedimiento, todavía estoy presentando un documento en el cual estamos solicitando la autorización para esa movilización. ¿Cuál es la finalidad de esta movilización? La finalidad es que tenemos autoridades que absolutamente hacen caso omiso al peligro de la población. Y ya prácticamente nos ha cansado de que estos señores, tanto alcaldes como el mismo gobierno regional, hablamos de directores regionales que absolutamente no hacen nada en beneficio de la población. La población se encuentra olvidada. Y si vamos a tocar más a fondo, digamos, los centros poblados, peor. Usted verá que los hermanos del campo no tienen ningún tipo de apoyo, totalmente abandonados. Se están consumiendo un agua no tratada para consumo humano. Esa es nuestra propia realidad. Es por eso que ya estamos tomando esta medida de protesta contra estas autoridades. Esperamos, pues, con esta protesta por lo menos tengan la amabilidad de trabajar en beneficio de la población guaracina, los centros poblados y, por qué no decir, en nuestro ámbito regional. ¿Ese día, para miércoles 18, no? Para el día jueves 18 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Muy bien. ¿Las dos agendas principales que van a solicitar? Como les digo, la negligencia tanto de los dos alcaldes, tanto provincial como distrital, para la compra de plantas de oxígeno. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir esperando que sigan falleciendo muchos hermanos guaracinos. ¿El segundo punto? El segundo punto es el incumplimiento de los pedidos que nosotros hemos hecho tanto que de las comunidades campesinas, hablamos de la FAD, hablamos de los alcaldes de centros poblados, que ellos han pedido mucho apoyo a nuestras autoridades.